que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de la arena mecánica ya estamos en el último nivel vamos a darle por aquí que quiere jugar una partida y nivel 4 aquí está advenimiento de la primavera ok vamos a empezar ya saben con el normal vemos que hay electro electro hidro crío la trampa y el pairo a mí me encanta el electro gente yo creo que el trueno divino o no recuerdo cómo se llama aquí pero el trueno divino es lo más op que hay o que había en otras arenas mecánicas esto descarga de furia se llama aquí lanza un rayo intervado reales que inflige daño electo en área de efecto y en función de la cantilación de verdad ok esto bueno se llama trueno divino las veces pasadas no vemos que tenemos aquí el de hidro este hidro de hidro es bueno este de hidro es bueno este aumenta la más elemental la velocidad de ataque de mecanismos y aumenta el ataque el de crío cambia su ataque básico por lanzamiento de una flecha de escarcia lo cual inflige más daño cuando hacemos congelados ok añade una nueva habilidad la cual genera un área es la que hace como una cúpula y los detiene está también está bueno aumenta la velocidad ataque el alcance de detección fortalece el mecanismo la acción para que al golpear enemigo con un ataque básico todas las resistencias elementales de dicho enemigo se reduzcan 95 segundos también está bien en bajar las resistencias elementales las trampas fortalece la inmovilización para que puede movilizar a todos los enemigos en cierta área está bueno fortalece el mecanismo es que dure dos segundos la inmovilización y aumenta que aumenta que el daño que reciben los enemigos apresionados por él ok el tiempo de esperabilidad elemental aumenta la velocidad de ataque en un 25% de movimiento para todo esto no importa aumentando la cantidad máxima de mecanismos de descarga furia descarga furia es este no sé ese también está bien en la neta o sea vamos a ir full electro gente es más así sin ver efecto al aguijonazo también está bueno esto es un esto es un también es un efecto de la vez pasada cuando un ataque básico golpea enemigo le aplica un efecto aguijonazo cuando este efecto alcanza y esa conversación se eliminan todas y el enemigo no puede moverse durante un segundo es está bueno como que lo rutea está bueno entonces tenemos que tener muchas electros este golpe enemigo adicional y aumenta es que esto es lo rotísimo gente ya lo voy a venir ni siquiera visto el mapa y luego venir aumentando la cantidad máxima de reflejos del agua que son los hidros y al destruir un mecanismo recuperas un 80% punto ok el del hidro es buenísimo no puedes usar más palitos de la fortuna y a me quedan 20 gente uff uff yo creo que le voy a poner este no me alcancé a ningún legendario entonces voy a poner este que hace que la movilización dure dos segundos más bueno más bien dure dos segundos y vamos a utilizar trampas creo yo vamos a ver el mapa ok aquí está el portal o este mapa reciclado también es que creo que todos eran reciclados no recuerdo este mapa gente salen de aquí estas tres direcciones pero llegan a este portal nada más recuerdo en la arena mecánica haber llenado todo esto recuerdo haber puesto unos combos congeladores aquí y aquí en este caso las trampas nos sirven para detenerlos o los combos congeladores y haber llenado aquí de de electros para que peguen aquí y aquí recuerdo este mapa ok entonces vamos a ir así gente vamos a probar full electro porque se me hace lo más roto vamos a poner este para construir dos más de electro y este para que dure más la trampa ok a sale perfecto muy bien ya saben dificultad normal con que saque 2500 es suficiente la siguiente dificultad que es la difícil vamos a llamarle es la que voy a tratar de sacar de en 3000 ok miren esas trampas las voy a dejar aquí tengo un electro lo voy a dejar este electro lo voy a quitar a nosotros nos conviene nos conviene que todos estén aquí para que le peguen a los enemigos que vienen por acá y a los que vienen por acá porque esa trampa la voy a dejar para no gastar voy a llenar todo esto electro bueno y de hecho necesitamos el hidro necesitamos el hidro aquí en el centro para bueno en realidad no le cambiamos la habilidad al hidro puedo ponerle de lado a lo mejor si la pongo aquí el hidro puede pegar de ambos lados vamos a ponerlo aquí todavía me quedan electros voy a poner el otro hidro aquí eso lo hago para hacer electro cargados me quedan electros me queda un electro donde lo pongo para que peguen ambos lados lo voy a poner aquí voy a poner el electro aquí voy a poner un crío aquí gente y me gustaría poner otro crío pero yo creo que ya no de este lado está muy lejos y lo pongo ya se me hace que está muy lejos qué hago ya no puedo poner electros pues un pairo así vamos a darle hay que estar atentos aquí en el puente pero hay que estar atento con la trampa es que los electros son buenísimos todo mejorado en la arena pasada estaban rotísimos bien y si que se acercan no mira ahí sale el otro cargado cuando lleguen a esta parte donde los ataques reboten a todos se van a empezar a a por el aguijonazo se van a empezar a o sea ma a rutear o sea a quedar parados ah miren ahí hay una no la vi eh ok no la vi hubiera estado mejor que estuviera acá cerca no creo yo aquí les van a empezar a pegar todos miren ahí quedan ruteados por el aguijonazo y la trampa ok ah ya miren está un crío lo lo quitaré allá gente lo voy a dejar de todos modos es la dificultad normal pasa nada a ver no habrá uno por acá también que no he visto no muy bien es necesario que todos los electros estén aquí para que estos de acá alcancen a pegar cuando las criaturas lleguen aquí muy bien sencillo no la dificultad normal sencilla llevamos 1690 puntos de hecho todavía podemos construir uno más me dan ganas y meter un hidro aquí hombre me voy a dejar meter un hidro ahí que empiece con las reacciones desde el comienzo ah es hidro es hidro eh no es crío es hidro disculpame está medio ciego bueno es que está medio lejos también eh es hidro este que está aquí hubiera puesto crío aquí no pero bueno no pasa nada no pasa nada 2170 yo creo que después de esta ya siguen los los grandes no deben de salir grandes a fuerza siempre salen en las últimas oleadas demoledores guardianes cazadores está buenísimo eh viene un mago y dos slimes yo creo que yo creo que después de esta miren aquí no nos conviene el hidro porque esto venían varios magos que son hidro y pues obviamente no les hace nada nos conviene más el crío de este lado nos conviene más el crío atentos con la trampa bueno ya bailó eh no van a salir no van a salir grandes eh orale ok 3000 puntos vamos por la que sigue que repito es probable que no me salga la primera ok gente a ver llevo como 7 intentos vean se me va uno loco se me va uno 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 y ya sé por qué chequense todos los electros todos los palitos de trampas este que baja las resistencias elementales para hacer más daño y este que nos permite construir dos torres electros más ok hay que traer un claymore ok hay que traer un claymore entonces uno se me está yendo loco pasa algo con las trampas ahorita les voy a explicar por qué se me está yendo uno eh chingado ahorita les voy a explicar por qué vamos a hacer lo mismo que en la que en la normal vamos a amontonar todos los electros atrás este que es aquí ok vamos a amontonar todos los electros acá todo aquí todo aquí este también el otro electro todo aquí aquí voy a poner el crío porque aquí se dejan venir los magos hidros vamos a poner el crío aquí y voy a poner el otro crío aquí ok porque el crío traemos un palito que les va a bajar las resistencias elementales a los enemigos entonces para que ataque a ambos lados vamos a poner nueve torres nada más nueve mecanismos porque con nueve nos da un buffo esta sala que aumentamos el daño ok nos aumenta el daño si ponemos diez ya nos quita ese buffo ahora qué es lo que me ha estado pasando esta maldita trampa que si los detiene en área gente pero el área no es tan grande cuando se dejan venir todos amontonados esta trampa se acciona pero no detiene a los que van atrás entonces hay que activar o hay que poner esta trampa justo cuando todos estén aquí ok ahí es donde hay que activarla entonces maldición eso es lo que me ha estado pasando y por eso se me han estado yendo vamos a esperar a que avance todo esto me gustaría que hubiera el botón de avance rápido aquí de los típicos tower defense para ir más rápido pero pero no verdad entonces miren ahí vienen los magos esos maguitos voy a dejar que llegue hasta aquí uno llega y me destruye la trampa ok voy a dejar que me la destruya el canijo ustedes pueden traer un pyro y les pueden ayudar ahí para tumbar los escudos ok ok voy a dejar que llegue uno si es que llega ahí está ya me la destruyeron les voy a llevar aquí un poquito ok listo no vamos a construirla todavía no va a ser que me la destruyan no tiene caso perder puntos ahí ok aquí pueden ayudar ustedes con pyro ya saben cualquier pyro no tiene que ser dilu listo chéquense ahí vienen esos canijos hay que estar listos para construir cuando los tres estén dentro de la zona ahí ok ahí agarramos a los tres ok hay que estar listos para construir otra vez ok hay que estar listos para construir gente bien ahora se deja venir un agua entonces vamos a llegar a destruir el escudo crucia crucia con la trampa crucia con la trampa ok me quedan tres aquí se pone un poquito más complicado miren ahí vienen los tres estar atento con la trampa gente hay que estar atento con la trampa hay que estar atento con la trampa ok bueno este es uno nomás y listo que era lo que pasaba que esa maldita trampa cuando vienen muy amontonados no alcanzaba a agarrar a todos ok porque se accionaba en cuanto el primero detectaba el primero se accionaba y los que venían un poquito más atrás no los agarraba y se me pasaba uno ok me costó varias varios intentos descubrirlo tenemos todas las recompensas y pues listo gente listo está ya los cuatro niveles pasados con tres mil en fuerza impetuosa ok en la difícil esta no intenté más en la normal a la primera me salió eso entonces ya no intenté pero el importante era el difícil así que ahí están todos recuerden que ustedes no ocupan sacar las tres mil con dos mil quinientas es suficiente así que pues espero que les sirva espero que les sirva la verdad a mi si me gusta mucho la arena mecánica a ver si después se traen el evento completo nos vemos en el siguiente video sobres